¿Te has comprado un juego digital en la Nintendo Switch y no sabes cómo canjear el código que te viene en la caja? No te preocupes, no estás solo. A lo largo de este sencillo videotutorial te voy a enseñar cómo puedes canjear el código de juegos digitales en Nintendo Switch. De esta manera, pues si te has comprado un juego y te incluyen los DLC con algún código de descarga o simplemente te has comprado un juego que aunque la caja sea física pero te viene con descarga digital, podrás instalarlo sin problemas. Pero antes que nada, seguramente te preguntes, bueno, ¿qué tipos de códigos se pueden canjear en Nintendo Switch? Pues existen varios tipos de códigos, por ejemplo, el código de prepago en Nintendo eShop. Es decir, cuando vas a un centro comercial y te dan una tarjetita y en esta viene un código para canjear. También está el código de suscripción de Nintendo Switch, del cual ya hicimos un vídeo que te dejaré justo aquí arriba a la derecha. Y luego hay otros tipos de códigos que puedes canjear, por ejemplo, como es este caso. Me he comprado el juego físico de Borderland y viene el Borderland 1 en formato físico, pero luego el Borderland 2 y la presecuela vienen como si fueran un DLC con un código de descarga. Es decir, vienen en formato digital. Y yo lo que quiero es canjear este código. Pues mira, te voy a enseñar cómo hacerlo. Para canjear un código, lo único que tendremos que hacer es entrar en la Nintendo eShop. Entramos dentro de la Nintendo eShop, elegimos quién va a utilizar el código, elegimos el perfil y ahora una vez que cargue lo que sería la tienda, nos vamos a fijar en este apartado de aquí de la izquierda. Si os fijáis, aquí en la parte inferior pone canjear código. Vamos a bajar y le vamos a dar aquí canjear código. Y aquí pues vamos a introducir el código. Vamos a ver. Primero es una C, da igual que ustedes lo metáis porque para cuando yo haya subido el vídeo, vale, si metéis después el código yo ya estaré jugando con el juego y el código solo se puede canjear una vez. Así que da igual que si lo piselo como si no. Bien, voy a repasar que sea este. A ver, C09V4H, CFFH, vale, pues yo creo que está correcto. Voy a ver, le damos aquí a vale y vamos a ver si nos salta lo que sería el Borderland 2 y el Borderland la presecuela. Si todo ha ido bien, me dejará descargarlos. ¿Veis? Aquí ya me sale confirmar canjeo y encima me van a dar 200 puntos. Anda, le damos aquí, seleccionamos canjear, le damos a la A. Y aquí podremos ver el contenido descargable. Si le damos hacia atrás, pues veremos que ya los dos juegos han empezado a descargarse, tanto el Borderland 2 como el Borderland la presecuela. La verdad que este juego está bastante bien porque 35€ que me ha costado y te viene el primero en formato físico y estos dos en formato digital con este código de descuento. Bien, pues esto ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, que ha sido muy sencillo, te agradecería que le dieras un me gusta, que lo comentes, que lo compartas y bueno, que me digas que qué tal te ha parecido Borderland. Sin spoiler, por favor. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción con más tutoriales de la Nintendo Switch y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!